Hola gente, soy yo FFX y bienvenidos a un nuevo capítulo de Gran Hermano Argentina Hoy chat, no les voy a spoilear, no les voy a spoilear lo que pasa, pero ya lo vi en Instagram Preparen la mantita, preparen el vasoleche tío, preparen la velita, pónganse pijamas Porque hoy se viene un capítulo muy aburrido, así que vamos a verlo y después ya se van a dar cuenta Tanta información, con tanto por transitar, con tanto comunicado Ay, congelados, entra Pestañela, Tiaguito y su familia Bueno, ya lo dijo ¿Qué me importa? ¿Qué me importa? ¿A quién le importa? Gente, siendo sinceros, o sea, ¿qué persona que mira este programa dice Uy, entra Daniela, Tiaguito y los nenes? ¿A quién le importa? ¿A quién? Además, ¿qué necesidad de meter tanto contenido en un día? No tiene sentido No es que me contestes todo si vos estás acomodada Santi, no te va a decir que sí, pero sí ¿No conocías a Florencia desde afuera? No, no, no la conocía Si tienen fotos juntas Ahora, pará, ¿la tenemos para mostrar? ¿La tenemos para mostrar? En un rato te vamos a mostrar No la conocía Bueno Santi ¡Santi! No, aclaré que oscurece ¿Qué? Yo conozco un reality más real que Gran Hermano Ya se van a enterar algunas cosas Jamás te pasan una información, jamás te guían en nada, de verdad Juli Juli Ay, chulá, sos tan hilarante como querés Ay, chulá Está bien Ay, qué ternura Ya caía mal cualquier cosa que ibas a hacer Sí, pero para los días La primera entrada de ella Es más, la producción te guía tanto Sabrina Que hasta justificaron las infidelidades Dijeron que es normal A ver, a ver esta A ver, a ver esta A ver que voy a mostrar la foto Yo que les muestro el rating A ver, a ver Ok, ok, buenísimo, buenísimo A ver, esta chica Esta chica dice que era Flor Es mi hermana Que está dentro de la casa ¿Quién es? Mi hermana Ah, buenísimo Santi, gracias La chica está atrás ¿Podés mover un poco la imagen? Tipo Santi No dice que era Flor Que se estaban, ustedes se conocían Ah, saca la hermana Saca la hermana, igual Ahora, la produ no podía decir eso Antes de que la sacaran a Sari Tigo, ahora ya es tarde Santi, gracias por nada Si ya la sacaron Si realmente la querías ayudar Lo hubieras hecho antes Ey, tengo una teoría yo Tengo una teoría que No sé si se la dije en stream Tengo una teoría que La producción no le cae bien a Furia Eso se sabe Pero Furia da rating Y si Furia se va Me creo que el hermana no muere Entonces tengo una teoría Que la vengo planteando desde ahora Y ustedes acuérdense Si llega a pasar O prepárense Que es que la van a dejar Seguir a Furia Pero últimamente El momento de los votos No la van a dejar ganar No va a salir primera Para mí va a salir así Tipo, va a seguir Va a seguir Va a llegar a la final Porque le sirve Eso lo dijiste hace mucho Ah, bueno, entonces ya lo había dicho Ah, listo Lo vuelvo a decir Pasó de todo Querían arrumacos Querían parejitas Pasó de todo Ya había pasado los arrumacos Las parejitas, Santi El tema es que vos no le das bola Hablando de parejitas Vuelve hoy Dani con Tiago No, sí, una Mal Dani con Tiago Sí, sí, sí Tal cual Y la pequeña Aime Y Laia Esos nombres Esos nombres Que son personajes de Star Wars Ellos van a entrar con las chicas Para recordar Hoy cumpliendo tres meses Ay, lo peor es que Nacho Nacho sube historias Con Con, tipo, con Dani Tiago Con los bebés Y es como Tipo, ahí le dan re ternura A todo Y yo es como que Me odio a los bebés Salúdenla a esta Gracias Sé más respetuosa Porque esta no soy Sabina jugando el papel De Eh, ser respetuosa, bro Hasta el último momento Los amo y disfruten Picó, picó, piquí Joe sigue en juego No ¿Está editado esto? Es más, no quería que siguiera Joe Más falsa que la mierda Pasamos en la buena con todos Para colmo Entonces yo ya sé quién es Que Isabel se hizo la buena Con todos Menos con Licha Porque sabía que era malo fuera Dale Me chupuría Dale Mirá, tu mejor amigo No tiene muy bien No lo podemos botar No La p*** que lo repario Lo querés sacar a Joel Mal Joel está de modo Licha ¿Qué pasa Licha? Ojo caca Ventele Reparto un matecito Agarra No le creo nada A los buenos ¿Quién es el chico ese? O sea, ella es Rocino ¿Pero él quién es? La mesa otra vez Está llena Tan 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 Vieron Furia Estaba haciendo así El Simo y Illuminati El ojo que todo lo ve Laurita ¿Por qué salió nuevamente Sabrina? Porque el fandom de Furia Allí lo quillo El fandom de Furia No, bueno No sos graciosa Laura Buffal No sos graciosa Ya perdiste Se perdió el chiste Todas las chicas Todas las chicas que están dentro de la casa Son hermosas No, dije que le inventan un casting No me No, no Uy, 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 uy Se picuso Sí, pero no digas algo que no dije Puedo terminar de acullarte de algo, Sol Puedo primero hacerte quedar como una hija de p*** Y después voy a hablar Se inventaron que hace un casting sabana Porque es linda Por eso se lo dicen Y Gastón 3D está tachando algo Está tachando el no hablar de casting sabana Porque se metan con lo que ella hace en su vida privada Que se sube fotos en una aplicación Que si no la suben ¿Qué les importa a esa Sabrina? ¡Mal! ¿Y quiénes fueron los hijos de Rar Contra Remil p*** Que se la pasaron hablando de que Sabrina Afuera de la casa era prostituta VIP ¿No fueron estos dos oretitos Que tienen un programa de radio? ¡Ah! ¿No fueron ellos dos? Ah, no, porque tienen un programa ¿Sabían que afuera de la casa? ¿Qué mierda te importa si la mina coge por plata? ¿Sorete? Y ahora te la da de feminista Laura Uffal La p*** te reparió Dale Cierren el or Cierren bien el or ¿La sororidad dónde quedó? Todas las mujeres son lindas Sí, pero la mina Tiene relaciones por plata Que su vida Que lo haga si quiere Y esta la acusa Y la trata como La denigra por eso Andá a cagar Laura Uffal Andá a cagar Que se sube fotos en una aplicación Que si no la suben ¿Qué les importa a esa Sabrina? Sí Pegue Pegue Sol Pegue Sol Vamos Pegue Yo creo que te estás identificando Sol ¿Cómo? No me estoy identificando No me encasillé ¿Eh? Permiso igual, ¿eh? A vos lamentablemente Una agenda con la que viniste Una agenda así de furia Cuando sos fanático No podés salir No sos un fanático Que hablemos de juego, chicos ¿Dónde voy a hablar de juego? Hasta ahora nunca ¿Me dejás terminar de hablar? Yo prefiero igual que nada Deje de hablar, ¿eh? ¿Me dejás terminar de hablar? No Bueno Listo, prefiero eso Me parece que el juego de Sabrina Es la que la deja afuera Sí, Laura Pero vos en un programa Dijiste como chisme Que Sabrina era... Porque tú también Digo, no te hagas La tonta No entré a jugar O sea, entré y me pasó eso Y traté de dar lo mejor de mí Igualmente Sabía que era la primera Que iba a salir de la casa ¿Qué horror es eso, no? Tipo, entrar y que te dé algo Tipo... Eso es una infección urinaria Tipo, tener un dolor corporal O sea, sea una infección urinaria O cualquier cosa ¿Qué paja, amigo? Entrás a la casa Y al toque te da un... Algo que no puedes ni caminar del dolor ¡Ah! Mima Virginia A Virginia le pasó lo mismo En medio que Virginia lo raro Pero bueno Que te duele al pie De que entrás ¡Ah! Igual se iba, ¿no? Eso sí ¿Cuál era tu juego? Porque no lo entendimos todos Y bueno, nada Iba a ver qué pasaba dentro de la casa Iba a tratar de demostrarme a mí misma Pero Sabri ¿Vos viste el juego de afuera? Si a esta altura Hablar de sexo o no sexo Es una antigüedad ¡Ah! Mirá Mirá quién habla Mirá quién habla Santi, vos te cuento Santi, hace un mes Vos pedías que hubiera sexo en la casa ¿Un mes? No, te estoy diciendo En Match Music Que hacías que las chicas gimieran En el teléfono No te estoy diciendo de esa época Tranca Te estoy diciendo que hace un mes Vos pedías que hubiera coito en la casa Santiago del coito Santi del morbo Zampago del cobro Y ahora estás diciendo que Checa de atrás, chicos Yo superé esa etapa Pero bueno Pásenla lindo Y cuídense mucho Preservativo Siempre hay a mano Pero el líder de esta semana Va a elegir a dos personas Para ir a Sí, al suma Recibir Cosas ricas Con Martín y Furia ¡Uuuu! ¡Ema! ¡Sí! Juegue Juegue, Emma Ya saben cómo es Vamos a ver Ahí está Uh, estoy para una fila Entre estos tres, eh Estoy Acuérdense que yo Emma Beach La semana pasada Como que arranqué de cero Mi relación Y como que ya pasé de Me cae mal A neutral Y ahora neutral bien Y ahora me cae bien Me cae bien el Esto es la triple alianza Acá la tengo yo Ojo El chico está jugando con todos, eh Ojo Está jugando con los bros Con Furia Ahora con Emma parece Con Denise también la tiene cerca Allí encontrarán Una Bueno, como lo están viendo Una gran cantidad de cajas La mayoría De las cajas Contiene Carbón Solo una Contiene la llave De una casa De vivienda roca Ese Silencio Por favor Emma Chito Chito Cerra el orden Deberán encontrar Tres Cajas Doradas Que en su interior Tendrán Un premio especial Un golden ticket Para que Sabrina Reingrese A la casa Otra de esas cajas Contendrá La ley Omnibus Desde el punto Uno Al punto Siete mil doscientos Sabes cuando empiezo A patear cajas Tipo Arranco pateando cajas Están todas vacías O la caja ahora Está dentro de la caja común Me muero Deberán Manipular las cajas Con mucho cuidado Eh Santi Gran hermano Dame un premio Dame plata No Ay Emma Dale Acá encontré una Listo Ay que linda Ay me encanta la caja Juliana no puedes buscar más Es una por persona Gran hermano Cuando ella encontró la primera Y se puso a buscar ¿Por qué le dijiste ahí Que no busque más? Si fuera obvio que iba a encontrar otra Así es furia Acá sale otra Toma Dale Solo Martín Puedes buscar solo Martín Bueno ya está Vic Ya está Ya está Ahora fuera de encontrar las tres Las cajas que encontró furia Están inhabilitadas Martín te quedas sin tu casa De bienes roca Y Emma Estás expulsado De la casa de gran hermano A ver a ver No A ver a ver Emanuel va a decidir Quien se lleva Cada regalo Una calculadora Mirá Martín Mirá ¿Qué? ¿What? Una play ¿Un celu, una play Y una compu? ¿Qué pasó Mercado Libre? ¿Qué más? Una laptop ¿Qué más? Una compu Un celu Uy amigo ¿Sabes cómo voy corriendo a la casa Y lo prendo? Yo quiero esta Decide Emanuel ¿Querés la play? Mirá igual Puedo estar Puedo estar Toma Así ¡Ay! Los amo Mi final Acá está mi final Gente Acá está mi final De gran hermano Acá Dale No lo puedo creer Amigo El chino entró en la mano Y salió famoso Con una casa y una play Ahí está ¿Listo? Dios mío No lo puedo creer No amigo Pero Mercado Libre Amigo ¿Cómo puede gran hermano Darle algo de premio Un plato de fideos Y a esto le dieron a play Dale amigo Muchas gracias Mercado Libre Muchas gracias a gran hermano Y muchas gracias Ema Lo guardamos Ah pues si le da un beso en la boca Como que es así Mala Cazaca firmada de boca también Tiene de todo chino Posta que si lo querés Te doy No yo sé que vos lo vas a usar Quiero mostrar Los regalos en la casa No el chino no lo puede creer Pensar que justo ahora Creo que En esta semana Literal A Daniela Porque se compartió una historia muy random A Daniela le dieron a play De canje Y fíjense Daniela hace un año Que estaba en gran hermano El chino está hace Tres meses Ya hace una play Y una casa Quieren se los doy Pero vos la vas a usar Si obvio Si furia ¿Cuándo va a jugar furia la play? ¿Cuándo? Ema te lo doy a vos Vamos por el tren Salimos Vamos Chicos Produ Ah bueno Hay dos cosas La caja del celu capaz que está vacía Y la notebook capaz que no tiene batería Dato Pero están entrando a la casa con un celu Chicos Hola Ey te imaginás que God Que la puede enchufar a la play No tiene cables Pero te imaginás que uno que estaría No boludo O sea encontré una play chabón Bueno No Joel debe querer matarlo a Ema No Joel lo debe querer asesinar No 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 Nico Nico es como No ¿Cómo no fui yo? ¿Cómo no me sabió de Ema antes? ¿Cómo que no soy una estratega como Martín? Y gracias a la generosidad de Ema también No amigo Muy bueno Muy buen premio Bueno Ya está con el joystick Por verdad era Licha Joel Solet Oh Cuidado Licha vigila Para Ema ¿Qué? La puedo enchufar Ema una super notebook ¿no? Bautista dijo ¿La podemos enchufar? Eh Lo voy a guardar para Nico Porque quería una Por eso la arresta Bueno Mi final No amigo Joel posta Si Joel hubiera estado Una semanita Chupándole un poco las medias a Ema Se llevaba una play y un celu En realidad hicimos cambio de regalos Me parece que Eh, 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 eh Ah, está ahí el celu ¿Lol? Yo sabía que hay que ir a la play Che, pero Rosy, Rosy, devolveme el celu y no lo vuelves a tocar. ¿Me da que este celular? ¡Prendí eso que quedó en Instagram! ¡Abran Twitter, abran Twitter! ¡Ay, querés que tocarlo! ¿Me preguntabas algo? Si se podía enchufar. No, sí. Nah, chico, cerrá el orto, cerrá el orto, Bautista. Basta, basta, es más, Big, tenés que comunicarle algo a Bautista, ¿puede ser? Sí, 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 Bautista, retirate de mi casa. Le agarraba mucha bronca, Santiago, con él. Para ustedes tengo otras cositas. ¡Ay, qué bueno! Ah, no, pará, no, es rojo. ¿El dorado qué? ¿El dorado qué? No, uno, no, uno, dos. No, uno, no, dos. Isabel, Isabel de vuelta, para volver a echarla. Santi, mostrá el sobre dorado. No, no prendas que nos retan. Chicos, nos van a retar. ¿Vos no sancionas a Rosyna? A ver, si Gran Hermano no se dio cuenta de que podía pasar esto nefasto, pero bueno, sancionas a Rosyna. Esto me gustaría, aposta, que sea de todos. No, boludo. ¿Chino? ¿No? Es muy injusto. Sí, es injusto. Eso sí. ¿Por qué no me voy a pedir una caja de puchos yo también? Y empezar a fumar en vez de comer la fruta en esto. Lo que quería del Moro. Lo que siempre buscó Santi del Moro. Yo también, gente. Yo desde que empecé a ver Gran Hermano, gente, me di cuenta que el pucho es un compañero, chicos. Yo, yo... Chicos, saquen clip de esto, chicos. Yo empecé a fumar gracias a Gran Hermano. Yo viendo los tapes de Gran Hermano, dije, hey, estos chicos son copados, son piolas. Voy a empezar a fumar. Hoy en día fumo cuatro atados de puchos por día. Y soy más feliz que nunca. Gracias, Gran Hermano. Bueno, si no se te puede decir nada. Pero yo no me levanto y me hago 750 huevos, boludo. Yo no hago 750 huevos. Sí, uuuh. ¿Entendés? 38 cajés con leche. Yo no te digo nada. Bauti es lo mismo. Uuh, está... Tiene abstinencia de pucho. Pará, Ema. Te estás yendo a la ch... No, no estuvo bueno, no estuvo bueno. Cerrá el lo... Diría yo a Ema, porque no tenía ni idea de un supermercado. Cata ojo con lo que le decía a Ema de nuevo. Carne de mañana, carne de noche, carne de mañana, sanguche de carne, carne, carne. Sanguche de carne. No te paraba, amigo. Es el gel, boludo. Es portable, boludo. Eh, Joel. Respondiéndole a Ema. ¿Qué pasó con esa amistad? No por mí como hizo todos los días. Yo también, Ema. Yo por mí como hizo todos los días. No te drama, pero no me sacan el pucho porque el pucho es un compañero. Así como nosotros bajamos los puchos, bajá tu plato. Te comés tres, comés dos, boludo. ¿Por qué me tengo que bajar el plato? ¿Y por qué se fue? Sí, si el que fuma come dos platos por día, el que no fuma debería comer un plato más. Es lógico. Compártimate. Bueno, acabo... Ay, acabo de cerrarme un ojo. Sobrevivir, amigo. No morirme, boludo. Está bien, voy a dejar de fumar un día. Qué loco que furia siendo una entrenadora fit. O sea, siendo una persona tan fitness. Fume, amigo. Con lo mal que hace. El pucho es una mierda, chicos. El pucho es una puta mierda, tío. El tema de los puchos es el punto débil de Ema. ¡Chula! En la temporada de ustedes no había pucho directamente. No, nosotros tuvimos que hacer hasta oréganos. No, 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 en nosotros no había pucho. Nosotros lo que hacíamos era, tipo, agarrábamos las plantas afuera, dejábamos secar la planta, la hoja, armábamos papelillo con eso, agarrábamos el césped, uno usaba lente, entonces lo ponía contra el sol, el césped quemaba, ¿no? El sol quemaba, tipo lupa quemaba el pasto, armábamos el tabaco, lo fumaba, era energía de náufrago. Y teníamos una pelota que le habíamos hecho una cara y la llamábamos Wilson. Ponemos dos pesos cada uno y con eso compramos la leche, dos pesos cada uno y con eso compramos la carne. Y vuelvo a decir eso porque te sentís identificada, ¿no? ¿Puedo hablar? ¿Puedo hablar? Me mandaron un videíto, ¿sabés cuánto teníamos nosotros hace 23 años? Dos pesos era el peso, por eso se ganó. ¡Me muero! No, no, yo le pregunté, no, no. Si te ahogan la prueba, el día le doy un pico. Sí. Yo pensé que iba a ser un piquito, pico de onda. El famoso pico, pico, piquito. Ese pico terminó con el resultado que vamos a ver, con las gemelitas. Santi, no sé a vos cómo te enseñaron que nacen los bebés, pero no nacen con un beso. Son más cosas, Santi. Tipo, no es que se dieron un beso y tuvieron dos hijas, Santi. No, hay un par de pasos más. O sea, es levantar el teléfono y llamar a la cigüeña. Pero no, no es que la casa va a charlar con ellos. Es que, ¿qué van a hablar, Santi? Si a nadie le importa. Ay, mi sueño que termine y alguno diga, ¿para qué vinieron? No, amigo. Ay, sería buenísimo. Tipo, que furia tire. Qué rándolo que va a pasar, ¿no? Se va a congelar la casa para recibir a Tiago, a Dani, a Aimé y a Laia. Si supieran que lo que se viene es mucho más aburrido que el de LeF. ¡Tan! ¡Congelados! ¡Congelados! ¿Qué? ¡Congelados! Dale, tranquilo, pasa Raúl. Ya está, ya está, ya está. Sanción para Manzana, sanción para este, sanción para Emma y sanción para Rosina. Mauro, sancionadísimo. Mauro no dejó de moverse. Ya está, sanción. Sanción o me enojo. Dale, tranquilo, pasa Raúl. Mirá, se mueve como si no le importará nada. Mal, furia también. Bueno, un par de sanciones tiene que haber. Hola. No, 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 no. Hola, permiso. No me pongas dos oruguitas. No lo son. No me pongas dos oruguitas. Dos oruguitas recalentadas. Pasan las noches haciendo el coito cinco veces en una noche. Al lado de Alfa, teniendo sexo duro. Al lado de un señor, no le importa nada. El respeto a los demás. Ahí tenés la nueva canción. Permiso, ¿no? Las bebas, el chiflete, todo esto es el primerizo. ¿Qué cosa no hace que la fusión sea tan parecida? Qué rico la comida. Qué valor, mi amores. Roben algo, roben algo. ¿Se acuerdan cuando planteábamos que, tipo, no tendrían que ir menores a Gran Hermano? Y decíamos, no, pero tiene 16, tiene 18, tiene... Bueno, bebés. Nada que ver. No, fue muy bien. Gracias, corazón. Para celebrar todo esto. Salud por vos. Furia se tapó la cara, mejor. Así no ve nada. Ay, ahora está todo tan cambiado. Mano, qué lindo. Está recambiado. La cara. Mauri se quedó con la cara, tipo, así, como si hubiera respetado tanto el congelado, ¿no? ¿Vamos a mi cama? Bueno, tu ex cama. Mi ex cama, mejor dicho, así. Permiso. Cuéntenle a las bebés qué estuvieron haciendo. ¿Qué hacían en esa cama? Cuénten. Cuénten qué hacían en la cama esa. No sé si pasan los carritos por acá. Uy, bueno, Tiago, déjalo ahí, hermano, ya está. A ver si no pasan... Bueno, vamos a una cosa. Lo levanto y lo... Ya está, Tiago, es lo mismo. Si están durmiendo los bebés, no ven nada. Ay, mi cara. Hoy soy Zoe. Yo voy a tomar un poco de agua. Ok. Ellas duermen, ellas son. Big Virgen está moviendo mucho. A ver. Ay, no, es que no puedo atrasar acá. Bueno, gente, nos perdemos cómo se movía Big Virgen. Qué gusto volverlos a tener en casa. No, nosotros estamos contentos porque acá empezó todo lo de nosotros. Ey, me sirve igual, tipo, el arco de Daniela. No, God, tipo, de estar en la casa, enamorarse de Tiago, salir de la casa, ver todo el daño que le hizo él, volver a la casa y vengarse, God. Después sí, se casó con él, tuvieron dos hijas, todo, convivieron, pero el arco argumental de Vengañe... No, muy bueno. Muy bueno, ni en la mejor película tienen eso. Ni en la mejor... Hay un par de DLCs que incluyen el nacimiento de dos hijas, pero eso no está en la peli principal. Eso lo escribió otro autor. El autor principal, que escribió en los libros oficiales, cerraba en Daniela vengándose de él. Encima la venganza. ¿Ustedes vieron cómo se vengó Daniela de Tiago? Un voto. No, no. Ni George W. Barton escribió eso, chicos. No, no. Hola, Chati. La casa tiene que seguir congelada. Yo soy capaz de moverme para que me expulsen. Tipo, que me expulsen ahora y tener que irme. Prefiero irme, expulsado, a seguir viendo esto. Ustedes miren lo que pasaba hace un año y poquito, mirá. Dale, ahí miro, ahí miro, ahí miro. Siete. Dos. Tres. Cinco. Mal. Wow. ¿Por qué desmuda toda mi serie? Es que contigo. Vamos. Uh, uh, uh. Beso. Lo que no entendí si tenían ganas. Que no es duda eso. Gracioso, Santi. Solo ver la expresión de Paloma me hace soportar este momento. No, amigo. Soy fan de Paloma, ¿eh? Soy un Paloma lover. Ni siquiera miraba la televisión. Amigo, la amo. La amo. Amigo, soy fan de Paloma, ¿eh? Tipo, si uno de los hijos tiene que creerse que sea ella. ¿Sos parte de la palometa? Ay, no, qué horror. La sorpresa de ese día fue que todos pensábamos que iba a ser un piquito. Ay, Santi, Santi. Esa es la quinta vez que decís lo mismo, Santi del coito. En vivo, Santi del coito. Hablo del coito. Una pasión... Bueno, una relación divina que... Ay, me encanta porque Daniela lo pinta tipo full romántico. ¡Dani! Fue lo menos romántico del mundo. Ay, sí, Santi. Fue el comienzo de algo que nos cambió la vida de una manera increíble, Santi. El que calla otorga. Porque no hay mal que por bien no venga. No hay dos sin tres. La tercera, la vencida. Dale un nombre a un pescado y sabrá hacer pescado al horno toda su vida. Te enséñale a un hombre a pescar y va a ser un pescador. Ey, mirá el mensaje que me llegó hoy. De un pelotún. Un pelotún. Escuchen esto. Bo, loco, punto. Te sigo hace años, punto. Este último GH, todos los capítulos son puro boludeo. Si no, todo junto, hay contenido, no les tires tanto. No sé. Opinar es fácil, pero la mitad de los videos los salteo hace un tiempo ya. El último es impresionante. Aflojá un poco, punto y seguido. Vamos arriba. Y le puse, me importa muy poco la opinión de un tipo que cagoneo. Ah, porque si va, él ya me había escrito antes y borró el mensaje. Full cagón. Y le puse, me importa muy poco la opinión de un tipo que cagoneo y borró el mensaje. Ni me seguís. Mirá si me voy a tomar en cuenta lo que decís. Así que nada, un saludo para Nico. Y mirá. Mira. Gracias. Con las bebas después de un año que pasó todo, que nos cambió la vida y ahora estamos acá riliendo, la verdad que es... Amigo, me quedo en mi paloma, quiero ser su amigo. Ser mamá lo hubiera hecho antes, sentí que perdía el tiempo, yo las vi allá y me enamoré. Ay, Dios mío, yo no pienso tener hijos. Ay, amor, no, no. Ay, Dios, no pasa. Atención, chicos. Atención, chicos, eso no es para que se los lleven. ¿Les puedo mostrar a los chicos? Sí, claro. Ah, sí, porque les importa mucho. Ay, me acuerdo cuando fui afuera de joda y habían nacido. ¿Qué me importa? Hicieron como, no sé, 15 minutos hablando de los bebés y yo me quería ir al pingo. Ustedes quizás son días, momentos, pero son únicos, chicos. Realmente es algo único e inolvidable. Dale, Dani. Ahí, ahí, tomo nota de lo que me decís. Disfruten la vida que se pasa hablando. Olso Daniela conoce a su pareja y en menos de un año tiene dos bebés. No haya, a no quemar etapa, eh. Abrigan bien a las niñas. Sí, la primera. Muy importante. Hace frío. Y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué fue esta visita? Uh, el pibe que dijo que me la paso boludeando va a estar enojado en el capítulo hoy. Jejeje. Hay que crecer aparte y volver. Hacia adelante y que dirán, ay, oruguitas. Nos aguanten más. Soruguitas. Desorientados. Descongelados. ¡Ay, la puta madre que lo parió! ¡Ay, dejé el pollo en el horno! ¡La conchita de la lorga! ¡El pollo! ¡Se me quema el pollo! ¡El pollo! ¡Ay, Dios! ¡Qué eterno que fue esto! Me encantó lo del congelados. Ojalá no lo hagan nunca más en la historia de GH. Me encantó lo de, va a poner lo de, este congelados. ¡Qué gritan! ¡Qué gritan! ¡What the fuck! Chicos, el pollo, no sé si hay que sacarlo o no. ¿Quién se fija? Bir, Bir. Hacete la idea de que vamos a comer otra cosa, Bir. Vamos a recomendar unas empanadas. El pollo ya está, ya está muy quemado ese pollo. Y con todo respeto te lo digo. Gente, miren esto, miren esto, miren esto. Hay oruguitas, no se aguanten más. Hay que crecer aparte y volver. Where is Deedport? Por favor. Santiago, el Pipa quiere entrar. Hice todos los castings. Gente, lo encontré, lo encontré. ¿Y esa bandera de Team Flor? Santiago, el Pipa quiere entrar. Lo encontré, gente. Capítulo, hace dos meses lo subí, el 2 de enero. Es el capítulo número 14. La tercera gala de eliminación, ahí apareció Pipa. ¿Qué? ¿Quién es el Pipa? ¿Y? ¿Iguain? Amigo, ¿qué hacían acá? Pipa nominado. Pipa nominado. Al pedo entrarías. No, Bofe, no. No, ¿cómo vas a bardear hacia Pipa? Retarde, literal, amigo. Tercera gala de eliminación, quería otra Pipa. Exigimos que entre. Ey, ¿y si hizo todos los castings? Se lo merece. ¿Alguien tiene algo para contar? Ahora lo está pasando bien. Se están divirtiendo, se están divirtiendo. Claro. Contame como Rosina. Mal, que raro Rosina contando todo, ¿no? Furi Mauro. ¡Ah! ¿Cómo que no viste nada, Santi? ¿No ves todo el programa? El programa de todos los días. Furi Mauro, ahí, a ver. En un momento los vi, porque yo me acuesto con ustedes a altas horas de la noche. Epa, Santi, no sabía eso. Ay, Santi, ¿cómo que te acostás con nosotros? Contame un poco más de eso. O sea, yo también con vos, pero en mis sueños. Eso no puedo creer. Que haya gente que va de tipo vedora. ¡Joel, Santi, Joel! Que cuando están los demás haciendo el coito, levanten las sábanas. Lejos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! No. Paloma, ¿cómo le estás pasando vos? ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, kä, ja! ¿Cómo que es eso, chicos? ¡No saben! Una paloma. ¿No saben cómoحد es un unânaco? ¡Chicos, ¿dónde viven? ¿En dónde viven? Estoy pensando literalmente en qué lugar no hay palomas, en todos lados. O en el campo no hay palomas, qué gallina en el campo no más. Bueno, en la ciudad tenemos palomas. Ah, eso, bueno, va a ver qué dijo Paloma, va a ver qué dijo Paloma. Paloma, ¿cómo le estás pasando vos? Súper. ¿Sí? Sí, re contenta, súper contenta. Ah, bueno, una mujer de pocas palabras. Todo muy lindo, en un ratito vuelvo con esto. ¡Ay, no! Ay, me hice mal, me hice mal la cabeza. Vos, vamos a levantarte que vayas a mi cama. Va, listo, listo. Va a estar bien en nuestro cuarto. Creo que sí, creo que sí. Va a estar bien en nuestro cuarto porque te espero sin ropa. Colitas. Nadie obliga a nadie a hacer nada que quede claro, pero yo conmigo duermo. Pero si pasa, ojalá sea conmigo. Me encanta, chicos. Esto se desvirtuó. Vienen todos a dormir acá. Gente, como hombre heterosexual, quiero pedir que deje de haber tapes donde Mauro esté en bolas. O sea, en calzones. Pide a la producción que le facilite un pantalón a Mauro. Ya, la remera no la vamos a nunca. Bueno, que no esté en calzoncillo. Dormí con el Mauro. Uy, restoy. Dale, 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 dale. Arrancajo ahora sí de la nada. No, no vas a dormir con Emma. Bien, per***o. Vas a venir con palos en el cuarto, dale. Y poquito con palos. Porque todos queremos acá palos. ¿Eh? Queremos a ver si funciona dicho palo. Están sin dos cucharitas. ¿Qué eres la palita? ¿Eh, pa, pa, y estos dos? ¿Hola? ¿Hola? ¿Pueden chapar con ruido? ¿No? ¿No? ¿Qué va a hacer así? No, dos días no te van a pedir eso, ¿no? ¿Apura ahí? ¡Ay, no! ¡Ay, no! Sansepa de Rosina. Después vino la pijamada, mirá. O como a Santi le gusta decir. La pijamada. También conocía como... La pijamada. Furia se teñoró. Bueno, pero no hice nada malo. Es un beso. Ay, Mauro, siempre... Ay, es un beso nomás. Es un beso nomás. Es un beso nomás. A placa. Ya era, Mauro. Claro. Es que es la novedad. Ustedes también. Claro, o sea, dale. Es la novedad, chicos. Es la novedad, chicos. O sea, si hay una persona teniendo el coito en la casa, queremos verlo. O sea, en lo posible, sin sábanas. Y si puede ser bajo las luces, mejor. Así podemos sacarnos fotos y tipo... Iba a decir una palabra más que iba a ser muy sorpada. O sea, sumaba una palabra a la frase y quedaba muy mal. Así que no lo voy a decir. ¿Qué hace, Rosina, mirándose? Salgan de ahí. ¿Qué es que leí, Laura? Aplícamelo. No, estaban ahí porque el fandom de Furia allí lo quiso. Se corporizó, se corporizó. Se cose. No hay forma. No hay... Doctor Strange hace así. Y está buscando. Mira, así. Aparece Doctor Strange. Se pone así. Hace... Se pone a ver todos los universos posibles. Y en ningún universo posible, lo que va a decir Seferino termina bien. En todos. En todos. Investigué 7400 millones de universos. Y en todos termina Seferino diciendo una pelotudez. En todos. No hay forma de que lo que ya está diciendo termine bien. Ya te la cagó. Y lo estoy consultando con el Himalaya. Acá estoy con... Ahí lo cerrás. Y miren. ¿Vieron? El ojo de Agamotto, eso. El ojo de... Sí. Se cosificó lo que Furia no pudo conseguir de Licha. Lo consigue de Mauro. Y ustedes están de acuerdo. Vamos a tener que recomendar algunos libros. A vos también, Laura. Si los tenemos que recomendar los libros. Sí. Peguesol. Todo lo que sea en contra de Laura. Ufa el show banco. Sí. A vos tenemos que recomendar una enciclopedia, Laura. Y se te va la lengua. Hoy se te fue la lengua, ¿eh? Yo me di cuenta. Toda la gente también. Sí, pude subitado, pues. ¿Tuviste muy mal con una compañía? Sí. 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 Pedí perdón, Laura. O vas a decir lo que le decís después a los participantes de Gran Hermano. Que los haces mierda en el debate. Pero después en el corte le decís. Igual era todo show, ¿sabes? Tranqui. Yo, a diferencia del show, no los hago sentir mal en el stream. Yo a los invitados los voy a sustituir piola. Y cuando terminamos el stream, dicen la pasé bien. Ajá. Diferencias. Pero a esta le causará gracia porque lo suben a las historias para ver quién tiene el randón. Pegue, 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 pegue. Lo subo a sus historias con su Instagram de mierda. No, no se entiende. ¿Se entiende todo? Chate, callate. Chate, se entiende. Callate. Pues un cuerpo más. Vos lo ves así. Vos lo ves así. Si ustedes... Nah, a ver. Igual en algo que es cierto que es que Nimentro, Mauro, todos se la pasaron hablando del cuerpo de él. Todos. Tocándolo al cuerpo que tiene. Ay, ay. Este hombre que nos trajeron, dale. Ay, puso un ASMR besos. ASMR besitos intensos para ti. A ver. Chao, voy a eliminar estos videos para que no salgan de mí. Y los recomiendo de YouTube. Entre YouTube, ASMR besos. Recuerden, dar el consentimiento a cámara. ¿Eh? No creo. ¿Crees que vaya? A ver, voy. No, no soportales. Rosina, no soportales. Ay, no puedo ver esto. No puedo ver esto. No, no puedo ver. Ay, Dios. Ay, no puedo ver esto. No puedo ver esto. Como tiene la morra. Sal, amor. Ay, como te ha tenido. Rosina se exhala. Bueno, tengo que decir que si Rosina lo hace. O sea, si me voy a quejar de Rosina, también me tengo que quejar de Denise y de Paloma. ¿Vos también haces así con Bauti? ¿Qué es esa pregunta? ¿Vos también, tipo, haces, o sea, haces, o sea, vos también, tipo, o sea, cuando estás con Bauti en la cama, tipo, hacen, ¿qué hacen, tipo, con tal, cómo es? Están cogiendo. Están... ¿Me te saca? Vos estabas durmiendo acá, no había nadie. Estaba confiando yo ahí. Chao. Fui. ¡Qué bien! Me fui tan. Ay, lo quiero conocer además. Me cae bien. Estamos en San Bárbaro, a mí me encanta. ¿Laurita? ¿Qué te encanta? Santi, contame. Che, Sabrina, ey, la opinión de Sabrina sobre el coito estuvo muy vertida, realmente. El chiste que tiró de... ¿Qué dijo a vos, Sabrina? Está bien, Sabrina. Sí, dentro de la casa dijiste que era prostituta VIP. Sí, sí, lo dije yo. ¿Qué tenés para responder, Laura, hija de remil? Nunca me pediste perdón. Pero es... A ver, a ver, a ver. Ahora sí se picó, esto sí se picó. Dentro de la casa dijiste que era prostituta VIP. Respondé, respondé, respondé. A ver, a ver si tenés algo para decir, Laura. Yo andé con tu mamá y yo jamás lo dije eso. Bueno, Laura, está bien, está bien, Laura, sos perfecta. ¿Querés que te lo digamos? Laura, sos la mujer perfecta. No tenés ningún error, no tenés ningún error, sos perfecta. Todo lo haces por un bien mayor, todo lo haces para defender a las mujeres. Lo que dijiste, Nefasto, no lo dijiste. No, sos perfecta. Te amo, te amo. Que yo jamás dije eso, así que pregúntale a tu mamá. Pregúntale a tu mamá. Ella fue la culpable de todo, otra mujer. No pidió disculpas, Laura, sos Nefasta. Si alguien se molestó con algo que se dijo, se pide disculpas y... No, Santi, no, no, no. Te cuento. Te enseño a pedir disculpas. No tenés que pedir disculpas si alguien se ofendió. Vos tenés que pedir disculpas si está mal lo que dijiste. Se ofendió alguien o no, vos pedís disculpas igual. Se ofendió Sabrina o no, vos tenés que pedir disculpas igual. Porque lo que dijo Laura fue Nefasto. Y ella tiene que pedir disculpas igual. No si Sabrina se ofendió o no. No, que pide perdón. Ya está, la tiene ahí al lado, exactamente. Y no le pide. Es Nefasta. Encima, tan sorora que es Laura Bufal, culpa a la madre. Suma otra mujer al bardo. Basta, Laura. Sigue sumando mujeres al problema. No, 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 no. Yo no te dije prostituta, Bip. Fue tu mamá. Bueno, también criticamos a la madre, entonces también. También le te vas a tener que pedir disculpas a la madre. No, amigo. Se cae. Es impresionante. Gracias, Sabri. Gracias a los analistas. Los espero mañana. Mañana vengan, por favor. Bueno, y fíjense. Es la que más usa el discurso del feminismo forzosamente. Porque, por ejemplo, Sol Pérez habla de cosas que son positivas para el feminismo. Pero sin alzar la bandera, soy feminista y las mujeres. No, Laura se la pasa hablando. Laura se pasa diciendo. Ah, pero las mujeres, las mujeres y las mujeres. Y si haces, si te la pasas hablando y después haces un comentario que contradice completamente. No sos feminista o no estás favoreciendo al feminismo. Lo que hizo hoy Sol Pérez sin alzar la bandera del feminismo sirve mucho más. Se los voy a dar a Denise por todo lo que vi hoy y vamos a ver qué pasa ahí. Ok, bueno. No estás tirando mucho la cosa. Ojalá viene una placa negativa, me copa. Ah, eso es verdad. Pero puede votar a los nuevos. Va, a los nuevos lo van a votar solos igual. Y a partir de este momento queda habilitada la Fulminante. Espontánea más. Ellos vienen corriendo a hacerla. Acá lo tienen. Disfruten. Jueguen. Chau. Los nuevos tienen que ir ya a hacerla para zafar. Sí. Algo que creíamos. Otro, barrigo. La gran chula. Hay alguien que la hizo. Bueno, alguien que la hizo. Ojo. Deniva. Chau. La cara miró. Ajá. Tienes las montañas, chicos. La gran chula es eso, chicos. Cata, vos sabés que yo a pesar de que no me saludaste y a pesar de que mentiste y hablás de ser transparente, hablás de todo, me mentiste en la cara. Yo te quiero. A pesar de todo eso te quiero, Cata. Pero no digas la gran chula. Chula no marcó nada en este gran hermano. Tipo, no. No hablemos de chula. O ahora van a caer. No, vos, Fy. ¿Vos por qué? ¿Vos por qué no le compraste un portavasos a chula? Pero chula fue muy importante en este gran hermano. Fueron más importantes las hijas de Tiago y de Daniela que chula. La cadena le brilla. Locuro. Chula. Gente, hasta acá el capítulo de la gran hermano de hoy. Vamos a ver, obviamente, obviamente. Tenemos otra cita. Ustedes saben que nosotros tenemos double date. Tenemos Kuripus. Yoro, el mejor edit Kung Fu que vi en todo este tiempo. Gente, al parecer el shipeo o el grupo de Furia y el chino se llama Kung Fu. Banco mucho el nombre, ¿eh? Así que nada, este es un edit de los dos. Y si hoy te veo con él, los mato a los dos. Empezaron muy mal. No tiene buena cosa que me toquen, boludo, ¿eh? Enemies to lovers. En términos buenos vuelvo conmigo. No, los amo, los amo. Y se vuelve adictivo. Y yo pensé que a mí no me podía pasar. Los amo. Que llegan a la final o me mato. O me pongo a fumar con Santiago del Moro. Paloma de Florencia representa a los hipnotizados que estamos por Furia. Mira, mira este clip. La cara de Florencia. La está pasando muy mal. ¿Cómo le siguen cada paso? Mauro, la casa si se va de ella, Sabrina sigue igual. Esto fue previo a la salida de Sabrina, ¿no? Joel, pero bueno, vamos a verlo porque este clip ya lo vi. Este texto es básicamente lo mismo. Que ni siquiera la se acogó tampoco, ¿no? No, no sé, no sé nada por eso. No sé qué tanta contra le hace. O sea, la única que está en contra. Pero no hace nada tampoco. La contra, sí, emocional. Yo no la vi haciendo nada. Ah, no son boxers. Es una malla muy cortita. Quiero que sepas que para mí vos... Amigo, me río muy fácil. Así es como vas a ganar a la de hermano. Reíte, Emma, reíte, es gracioso. Sería un chiste tuyo, sí. Es un humor muy yo. No te olvides de estas palabras, pero no te las voy a repetir, amigo. A ver, repetime. Oita, acá decís que no te las voy a repetir. Chino, no lo va a hacer. Re mala onda. ¿No lo va a hacer, flaco? No te lo voy a repetir. A ver, repetime. No te diste nada, flaco. Lo de Gran Hermano Tucumán recibió en un saco de Planesa de canje. Amigo, mirá lo que es. Lo señalaban, mirá, mirá. Comida. ¿Uno solo para todos o eran dos? Ah, bueno, hay más cosas. Hay más cosas, no es solamente el sacuche. Amigo, ¿qué es esa casa? ¿Qué es este Gran Hermano? Este está con el celu. Hay uno con el celular ahí. A los nuevos les molesta que los originales se acuesten tarde. Suerte con tu plan, Darío. Ah, no les importa, pero... Un día vamos a... Cuando se acuesten todos... Bueno, ¿qué contaba? Lucía, que se iban a dormir a las 9 de la mañana, chicos. Un montón. Vamos a entrar con un bombo, ¿viste? Y a saltarles en la cama. A ver qué dicen, qué opinan. No, no serás muy mal, Darío. Bueno, ya van a ver cuando entremos con un arma. ¿Qué nos va a dar Gran Hermano? Estoy detallada. Uh, esto me lo pasaron muchas personas. Me etiquetaron muchas personas. Así que vamos a verlo. Gente, miren este edit. Lo vamos a ver con esta cena. No me dan bola. No me compares. No me dan bola. No me dan bola. Harta estoy. Ay, pensar que GH quiso hacer un remix de esta canción. Bueno, un remix de Virginia. Le salió tan pedorro. Es como, no, 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 no. A vos no te sale. Harta estoy. Ya me pudriste. Ya me pudriste. Ya me pudriste. Igual, una verdadera fan de Beer Queen, la reina Potaxi, sabe que ella no se seca las lágrimas así. Ella agarra el pañuelo, lo dobla hasta que queda un pedacito chiquitito y ahí le da. No es la, no, no dobla la servilleta en un cuadro tan grande. Fake fan de Big Birgi. Voy a hacer lo que se me cante el ojete. ¿Qué está pasando? Yo voy a hacer lo que se me cante el ojete. Anda a buscar a otro, no me rompas la... No, se cayó en la peleta. Eh, me encanta que lo empezó a grabar de día. Fíjense de día. Y terminaron de noche. Todo el día les llegó a grabarlo. No era muy fácil grabar, había todo un guión que seguir. La idea era que todo un día, 24 horas siendo Virginia Gran Hermano, es un video para YouTube. Bueno, me gustó, me gustó este video. Vanco, 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 vanco. ¿Denis enfrentó a Florencia? ¿A qué? ¿Vos sabés por dónde está la pared? ¿Te lo explicamos cuando llegas? Ah, porque Florencia es medio calienta, calienta. Sí, después también puse el lecho de rocha. El lecho de rocha. Al confeccionario, ¿no? Ahí yo llevo esto, Martín, si querés. Tronk, dos cosas te pido. Esto de Tronk, ¿no? Tronk, bueno, no le puso su marca de agua porque el clip está con una calidad tan pedorra, que entiendo. Pero Tronk, recortame los clips. Dijo que fue un broma. Que colgó el pulpito y el... Está bien, está bien. Rosy, ¿te llamamos a esta conversación? ¿O es un momento de que... De que... De que... A sacarlo, a sacarlo, dale. A sacarlo. Pero ese dijo que no lo había hecho con eso. Lo hice con una intención, boluda. Está bien, pero estaba sola. Mi Dios tenía que estaba con vos. Lo hizo un chiste con vos. Pará, hay una chica de más acá. Ah, esta era Paloma. Ah, ok, ok, ok. Es como que vi tres rubias y como se ve tan mal el clip, no entendí quién es quien... ¿Por qué lo haría? ¿Qué te pensás, boluda? No, como hace siete días. Tocás mis cosas. Las ponés en la pared, ¿sabes por qué? En la pared. Bueno, entonces no viste nada más, no me vengas a atacar, boluda. Te lo dije bien. No, no me lo dijiste bien. No, no, que no me lo exigen. Ay, esta gente que se manda cagadas. Y en vez de pedir disculpas... Ay, bueno, decímelo... ¿Sabes lo que te voy a decir bien? Las instrucciones de cómo recibir mi trompada, flaca. Pero fue en modo chiste, boluda. Supongo yo que era en modo chiste. Rosina, ¿tenés alguna pareja que esté cogiendo para ver? ¿No tenés alguna pareja que esté haciendo el amor para espiar, Rosina? ¿No hay ninguna pareja haciendo el coito en la casa para que espie, Rosina? ¿Eh? De verla, de verla. Bueno, voy a estar nerviosa, no es mi culpa. ¿Excuse me? No lo hice para bien, no me las toqué, nada más. Bueno, si estás con la tanga cruzada no es mi problema. ¿Excuse me? O sea, yo supongo que no me pusiste el pulpito por... No, yo se me iba a poner el pulpo para que te vayas. ¿Vas a decir nada? Ah, también le puso el pulpito a Rosina. Ay, qué sé yo. ¿De qué mierda el pulpito? Como siempre les digo, si les gustó este video no se olviden de dejar su hermoso like, suscribirse si no estás suscrito y activar la campanita para recibir una notificación cada vez que yo, yo, suba un nuevo... Ah... Acá abajo están mis redes sociales, me pueden seguir en absolutamente todas, todas, y incluso en la descripción hay más, así que síganme en todas. Y ahora sí, gente, como siempre les digo, muchísimas gracias por mirar, que tengan buenas tardes, días y noches. ¡Gracias!